que no que un ser de luz que ya que voy a hacer caja no te dejes manipular de lupillo que no se quede así el día de hoy en la casa de los famosos han mandado un carrito diciendo bronca no te dejes manipular de lupillo salvate a ti misma posteriormente maripilli se puso en el jardín y directamente ella se lo juega a gritar a lupillo para que también bronca escuchará bronca no te dejes manipular de lupillo salvate a ti misma con lo cual al inicio del vídeo te puse el fragmento tienes que subirle y bueno están llevando literalmente el mensaje distribuido por gente de el team de maripilli o gente que no le está gustando como está haciendo las cosas lupillo ya que lupillo está buscando que ella salve a ari desde el día de ayer y bueno literalmente lo que ha sido félix lo ha estado atacando mucho a lupillo de hecho ayer evidenció nuevamente felix a lupillo cuando él mencionó yo veía el instagram de maripilli que publicaba sus jeans que se tomaba muchas fotos en ensería y todo esto y ayer lupillo ribera hablando con melaza le dijo no esté yo conocía maripilli en el momento que a mí me dijeron cuídate de esta y la bloquearon de mi cuenta por lo cual nunca tuve así como que una interacción pero felix mencionó que sí de hecho sí y bueno como puedes ver aquí lo publicó lupillo acaba de decir en el 24 7 que no conocía maripilli aquí tengo que recordar lo obsesionado que estabas con ella y bueno simplemente en este momento una de las reporteras y tienes que tener cuidado con maripilli que este que el otro es así quién es ella yo le digo que yo a ella la seguía bueno en mi twitter hace 10 12 años y con tal ropa y luego cuando sacaste tu línea pantalón y como puedes ver incluso felix está evidenciando a lo que es a lupillo de ciertas formas porque a pesar de que él supuestamente solamente vio sus fotos por instagram él mismo lo dijo en la seguía desde hace 10 años en su cuenta de twitter por lo cual si vio todo lo que iba generando maripilli el tema de sus parejas y demás pero posteriormente cuando le advirtieron a él me entiendo que no la conocía y fue como de wow un doble cambio pero bueno la finalidad es que le han gritado a lupillo ribera eso maripilli aprovechó para decirlo y él mencionó pero es que yo no sé hacer eso que dicen de manipulador yo no sé cómo se hace eso y ariana le preguntó de verdad no sabes cómo ser manipulador y cortaron las cámaras en ese momento y a lesca está diciendo en el cuarto agua qué bueno que están evidenciando a lupillo y bueno melaza ahora nos damos cuenta que solamente podemos confiar en nosotros y a lesca dijo yo creo que ya incluso ni en clubes tengo que confiar bueno vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte al canal yo no sé hacer esa pinche palabra que dicen que un manipular como chingados y bueno cualquier novedad la estaré subiendo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo